Tres, dos, uno Para que entienda muy bien que desmantela Cuando la monja me pide una secuela Él viene vengativo porque muchos le han ganado Yo parezco un campesino, busco a mí quien me ha ganado Esos idiotas que ganan, yo me río Hoy sí va a quedar tieso, lo estoy sintiendo frío Este busca el ganado Y he ganado tanto que hago que la monja haya pecado Para que entienda muy bien, ya no hay amnesia Las monjas que te asustan no viven en la iglesia Una pregunta, ¿qué tiene que ver una monja con un campo? Vive en una iglesia, es una monja con un campo Una monja con un campo, una planta, un dos por dos Aquí el boss y decíme los que haces vos Para ganarme a mí fácil que a estos me los coja Que me coja la monja que soy el hijo de Dios Este rapero no me gana, no lo hará Yo te puedo perforar como el agua atrás ¿Qué tiene que ver una monja con un ganado? Es el cementerio y hoy lo conocerás Pero bueno, vengan al establo Si igualmente tengo el perico como Pablo Ellos saben de lo que hablo El niño bendito y el más tentado por el diablo Entro al cementerio cuando alumbra la luna Yo entro al cementerio pero suena un boomback Si yo entro al cementerio me muero como Tufa Porque saquen el rion y no muerte Rumba Le falta mucho, le falta entrenar Porque con ese relleno de mierda que me va a entregar Yo si soy Pablo para este hijo de piedra Porque si usted lo entierra yo lo vuelvo a enterrar Dile que yo pero nunca te exhibe El rap da monstruo del que todo el mundo vive Yo estoy en un cementerio y hoy lo están tiempos Algo que era baile Modo Thriller Él no pegó la melodía Quería bailar pero no logró todo lo que el mal quería El mal me iba a desenterrar Pero se quedó patazo La tumba ya está vacía Nico es un muñeco Pero es el muñeco de la cédula 3 Porque lo entierran Y ellos vuelven a perder A mí me entierran y aparezco Llámeme a Anabel Ey, llámeme a Anabel ¿Qué ves? Si fluyo flex ¿Qué querés? No tienes este flow del Wes Él dice que la tumba está vacía Si fumo un bomba real Los meto a los tres Ey, a este le falta rap Meterle al track Yo entrenando todo el día Melodías en el son Siempre Tupac Y este rapero no suena ni playback En los míos suena lo mejor Sí, pero yo callate Este rapper es la porquería Yo vine pa' la plaza Pa' soltarle a la sangría A soltar esas barras Todita la energía Con tal de desaparecer Esa monotonía Y romper Tantos cambios Que yo le monto Escucha mis barras Que todita las afronto Sí, yo soy tan bueno Que si yo rapeo Puedo que me hagan un combo Y me lo como en un combo Pero, su situación No es tan novia Sáquenle una canción Para hacerle la parodia Este flyo me habla de Anabel Con esa cara Hasta Chucky También conseguió novia ¿Qué manera se le va? Busca la manera No es rapero de verdad Porque yo soy Anabel Soy rapero de verdad Son las ocho de la mañana Y ya me le tocó asustar Pero él se asusta Con muñecos Chucky Yo no me asusto nada Tú eres el West Pero yo tengo amigos Que son de West Cozy Son mis primos West Cozy's Ozy Digan que no Digan que Ozy Hostia Como las balas se clavan Ellos los entierran Fósil Encontrarme fácil ¿Qué tienen que buscar? Instrumental Mopdiv Viejo Fuerte aplauso ¡Vale, vale, vale! Se vayan réplicas hermanos Pasan dos Tres Dos Uno Pasan Nico y dos Nico y dos Un fuerte aplauso ¡Gracias!